¡Ay, qué bueno, señor vecino! Las naranjas La piña La piña La sandía Las uvas Dame fruta, dame una fruta La comida es rica Me gusta comerla Me gusta el desayuno Me gusta el desayuno Me gusta el desayuno Los panqueques Los panqueques Los huevos Los huevos El jugo El sausage La salchicha La leche La leche El cereal El cereal Dame desayuno And breakfast Dame desayuno Desayuno Esa Food is good La comida es rica Me gusta comerla Me gusta comerla Me gusta comerla Me gusta el almuerzo And dinner Y la cena también The hamburger La hamburguesa The salad La ensalada La pizza La pizza La pizza La pizza La pizza The chicken El pollo El pollo The spaghetti The spaghetti The spaghetti The spaghetti The bread El pan The bread El pan Give me lunch Give me dinner Give me yummy food Dame almuerzo Dame cena deliciosa The hot dog The hot dog El perro caliente The nachos Los nachos With guacamole The ice cream El helado The rice El arroz The soup La sopa The pan Food is good La comida es rica I like to eat it Me gusta comerla I like fruit Me gusta la fruta I like fruit Me gusta la fruta The apples Las manzanas The apples Las manzanas The bananas The bananas The bananas The bananas The oranges Las naranjas The oranges Las naranjas The pineapple La piña The pineapple La piña The watermelon Sandia Sandia The grapes Las uvas The grapes Las uvas Give me fruit Give me Give me fruta Dame fruta Dame una fruta Food is good La comida es rica I like to eat it Me gusta comerla I like breakfast Me gusta el desayuno I like breakfast Me gusta el desayuno The pancakes Los panqueques The pancakes Los panqueques The eggs Los huevos The eggs Los huevos The juice El jugo The juice El jugo The sausage La salchicha The sausage La salchicha The milk La leche The milk La leche The cereal El cereal El cereal El cereal Give me breakfast Give me Give me breakfast Dame desayuno Desayuno Esa Food is good La comida es rica I like to eat it I like to eat it Me gusta comerla I like lunch Me gusta el almuerzo And dinner too La cena también The hamburger La hamburguesa La ensalada La ensalada La pizza La pizza La pizza La pizza La chicken El pollo El pollo La spaghetti Espagueti 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 La bread El pan La bread El pan Give me lunch, give me dinner, give me all my food Dame almuerzo, dame cena, deliciosa The hot dog El perro caliente The nachos Los nachos With guacamole The ice cream El helado The rice El arroz The soup La sopa The pan Food is good La comida es rica I like to eat it Me gusta comerla I like fruit Me gusta la fruta I like fruit Me gusta la fruta The apples Las manzanas The apples Las manzanas The bananas Las bananas The bananas Las bananas The oranges Las naranjas The oranges Las naranjas The pineapple La piña La piña The pineapple La piña The watermelon Sandía The watermelon Sandía The grapes Las uvas The grapes Las uvas Give me fruit Give me Give me fruta Dame fruta Dame una fruta Food is good La comida es rica I like to eat it Me gusta comerla I like breakfast Me gusta el desayuno I like breakfast Me gusta el desayuno The pancakes Los panqueques The pancakes Los panqueques The eggs Los huevos The eggs Los huevos The juice El jugo The juice El jugo The sausage La salchicha The sausage La salchicha The milk La leche The milk La leche The cereal El cereal El cereal El cereal Give me breakfast Give me Give me breakfast Dame desayuno Desayuno Esa Food is good La comida es rica I like to eat it Me gusta comerla I like lunch Me gusta el almuerzo And dinner To La cena También The hamburger Las hamburguesas The salad La ensalada The salad La ensalada The pizza La pizza The pizza La pizza The chicken El pollo The chicken El pollo The spaghetti Espagueti The spaghetti Espagueti The bread El pan The bread El pan Give me lunch Give me dinner Give me yummy food Dame almuerzo Dame cena Deliciosa The hot dog El perro caliente The nachos Los nachos With guacamole The ice cream El helado The rice El arroz The soup La sopa The bread Food is good La comida es rica I like to eat it Me gusta comerla I like fruit Me gusta la fruta I like fruit Me gusta la fruta The apples Las manzanas The bananas The bananas The oranges Las naranjas The oranges Las naranjas The pineapple La piña The pineapple La piña The watermelon Sandia The watermelon Sandia The grapes Las uvas The grapes Las uvas Give me fruit Give me Give me fruta Dame fruta Dame u La fruta Food is good La comida es rica I like to eat it Me gusta comerla I like breakfast Me gusta el desayuno I like breakfast Me gusta el desayuno The pancakes Los panqueques The pancakes Los panqueques The eggs Los huevos The eggs Los huevos The juice El jugo The juice El jugo The sausage La salchicha The sausage La salchicha The milk La leche The milk La leche The cereal El cereal The cereal El cereal Give me breakfast Give me Give me breakfast Dame desayuno Desayuno Esa Food is good La comida es rica I like to eat it Me gusta comerla I like lunch Me gusta el almuerzo And dinner Too La cena también The hamburger La hamburguesa The salad La ensalada The salad La ensalada The pizza La pizza The pizza La pizza The chicken El pollo The chicken El pollo The spaghetti Espagueti The spaghetti Espagueti The bread El pan The bread El pan Give me lunch Give me dinner Give me yummy food Dame almuerzo Dame cena Deliciosa Ay, que bueno señor vecino This looks so good I gotta try Oh, that's good Ay, que bueno Happy Cinco de Mayo Food is good La comida es rica I like to eat it Me gusta comerla I like fruit Me gusta la fruta I like fruit Me gusta la fruta The apples Las manzanas The apples Las manzanas The bananas Las bananas The bananas Las bananas The oranges Las arancas The oranges Las arancas The pineapple La piña The pineapple La piña The watermelon San...